Presenta el Espacio Forrajero Bemix es mucho más que un inoculante para silo Bemix es él, es ella, son ellos, somos nosotros Bemix somos todos, sé parte vos también Bemix, un producto Nexus Agro Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Por calidad y prestaciones, te ofrecemos una alternativa superadora A todo lo que existe en el mercado Richie Her Producir más y mejor es posible Vos también podés ser parte de la comunidad de las buenas cosechas Pierre Santi, buenas cosechas Muy buenos días, bienvenido a un nuevo Espacio Forrajero En este momento desde Agritecnica en Hannover, Alemania En donde vinimos a ver todas las novedades de maquinaria agrícola Nosotros siempre pensando en el tema de forrajes por supuesto Si tenemos que hablar de novedades y tenemos que hablar de tendencias Es una palabra que van a escuchar mucho Detalle Detalles en que vemos Por ejemplo vemos detalle en los trenes de rodado Las ruedas directrices, mixers autopropulsados con ruedas directrices El tema del tren de rodaje con presión de inflado empieza a meterse de lleno En el tema de forraje para cuidar también el suelo Ya sea picando, ya sea suministrando forraje o cualquier otro tipo de labor Dentro de la especificidad de la maquinaria tenemos que contar también Con botalones inteligentes que van apuntando a la aplicación de herbicidas De acuerdo a la presencia de malezas Ya no es que no más, sino también con un ojo que va a identificar la maleza Sino que también además botalones móviles Y respecto al tema de forraje propiamente dicho Creo que la gran explosión, la gran vedette Han sido los agrupadores de hilera Los merger, recolactores, agrupadores A ver, la evolución que venimos viendo nosotros Con todo lo que pasó con el sistema de juntar hileras Vemos nuevos sistemas de copiados Vemos sistemas de flotación con aire comprimido Vemos también sistemas de aceleración de forraje Para poder aumentar la capacidad de avance de esta maquinaria Casi hasta los 20 o 25 kilómetros por hora Respecto a vagones forrajeros Estamos viendo no una vuelta atrás Sino también un remake de los pisos móviles Y todo lo que tenga que ver con mayor seguridad Y mayor velocidad de descarga de forrajes Mixers con tres pares de ruedas Grandes, grandes herramientas de forraje Y después respecto a la utilización de plástico La gran novedad Redes que se reciclan al 100% Mucho de plástico Plásticos inteligentes Y hoy por hoy La comunidad económica europea Con una determinación de incorporar en los plásticos Un 30% de material reciclado Aún en los plásticos stretch Tuvimos la oportunidad de visitar el stand de una empresa de Suecia En donde encontramos diferentes micronajes En donde encontramos film de barrera de oxígeno Para disminuir radicalmente la pérdida en los silajes aéreos Y una cuestión muy interesante Un film más que inteligente Que además de ser una barrera física También es una barrera de oxígeno Para tener ya no la aplicación de dos films Sino con un solo film Cumplir con todos estos requerimientos Las novedades no se terminan Tenemos muchísima tecnología aplicada El forraje también ha sido una de las grandes vedettes De esta edición de Agritecnica En este 2023 Y como siempre Para repasar todo lo que venimos viendo De tecnología argentina Y todo lo que venimos viendo De tecnología del mundo Nos pueden ver en nuestro canal de Youtube De Campo Directo O nuestro perfil de Instagram De Espacio Forrajero Somos KWS Especialistas en genética y agronomía Para tu campo Esta campaña Sembra la nueva generación de híbridos KWS La re-evolución genética En potencial, sanidad y estabilidad Vos elegís KWS Argentina Blade Repuestos para picadoras de forrajes Importador exclusivo en Argentina Cabezales Tomay Blade En todo lo que hacemos Crecemos juntos ¡Suscríbete al canal!